Esta planta alternativa tiene la característica de que está construida con los mejores materiales para garantizar la calidad del agua, es una planta construida en acero al carbón con las mejores especificaciones técnicas para garantizar efectivamente tratabilidad y condiciones de eficiencia y potabilización para la comunidad a través de las redes del casco urbano del municipio. El agua que se le suministra a Yopal a partir de la operación de esta planta es agua 100% tratada, en eso podemos tener tranquilidad, no solamente Yopal sino el país, de que por fin se le está dando esta solución, estaríamos garantizando calidad, continuidad en la prestación del servicio, que son de los objetivos por los cuales fueron tomados esta entidad, la empresa de servicios públicos de Yopal. Pues esto es la noticia más importante, es decir que del 100% tenemos 60% cubierto con pozos profundos, tenemos un 40% que no estaba cubierto, hoy podemos decir que ese 40% tenemos entre un 32 y 34% cubierto, podríamos cubrir y eso quiere decir que tenemos entre 92 y 94% de la subida cubierta con agua por red, potable para el consumo humano, que mejor noticia que es. Yo creo que es un logro muy importante para toda la comunidad del municipio de Yopal, ya que tras más de casi 6 años de estar nosotros sufriendo por el problema del agua, hemos logrado en este momento y para dicha de muchos, tener agua potable dentro de unos 15 días es muy bueno para todo el municipio de Yopal.